¿Cómo estamos amigos? La verdad que me alegra verlos de nuevo en este increíble día. Bueno, de hecho no los estoy viendo, ni ustedes a mí, posiblemente porque no voy a poner mi cámara, solo sé el audio porque este es un video muy cortito, pero bueno, ya saben cómo soy, me desvario muy luego luego. Y el día de hoy volvemos con el tema del sorteo que ya había dejado un poco de lado. Posiblemente alguien incluso ya había pensado que lo había olvidado, que ya ni siquiera iba a hacer nada. No, ¿cómo creen? Aquí estamos para ustedes. Si yo dije que iba a hacer un sorteo, lo vamos a hacer el pinche sorteo, ¿cómo que no? Me esperé un poco, la verdad, porque sentía que las personas necesitaban como un poco de tiempo para poder meterse al sorteo, o sea, para informarse de la noticia siquiera de que estaba haciendo un sorteo. Además de poder hacer la encuesta de saber cuánto, de qué forma querían que se dividiera el dinero y si alguien tenía alguna duda. Por lo último, me he notado que la gente no tuvo muchas dudas, solo una que otra que se las aclaré en ese momento. Y en el tema de la encuesta me sorprendió mucho que los ganadores fueron de 150, de 100 y de 50. La verdad, este era el resultado que no esperaba, posiblemente el resultado que menos esperaba y fue el que más ganó. Siempre me sorprenden en ese tema de las encuestas como la encuesta de Halloween, no sé por qué escogen estas cosas, pero bueno, ustedes son quienes mandan. Yo feliz de complacerlos. Recuerda, la dinámica es muy simple para participar en el sorteo. No es que tengas que estar suscrito, pero es que el sorteo es únicamente para suscriptores, así que debes de estar suscrito indirectamente. Y debes dejar un comentario en este video, cualquier cosa, solo un comentario. O sea, si lo quieres puedes poner más de un comentario, pero únicamente estarás participando por haber comentado una vez. Puedes poner casi cualquier cosa que tú quieras, un emoji, una, no sé, una letra, si quieres un punto o un texto. Ya saben que si veo un comentario que realmente me impacte, que realmente me impresione, voy a intentar poner más dinero para poder darles ese extra, ese regalo a ustedes. Pero bueno, quién sabe. A lo mejor si no tienes ganas de escribir y solo quieres participar por la suerte, que pues puedes hacerlo porque no vas a perder nada y solo puedes ganar en esto. Es dejar un punto, así simple, cualquier cosilla que tú quieras. Después de que hayas dejado un comentario o varios dependiendo, pero no importa, solo voy a contar en cuenta a una persona, no voy a comentar, no voy a poner un número por comentario. Yo te pondré un número y ese número será tu número de participante. O sea, el primer comentario tendrá un número uno, el segundo tendrá un número dos, el tercero tendrá un número tres y así constantemente hasta llegar al número que lleguemos. La fecha del sorteo posiblemente será el 27, será el día en que ya no aceptaré más comentarios y posiblemente haga ese día un sorteo. Otro, no, o sea, me refiero a que voy a sortear los números, voy a meter en el buscador todos los números, o sea, si son, por ejemplo, 100, voy a poner del 1 al 100, quiero que me des un número aleatorio. Y primero sacaremos tres números que serán como de cáliz, que le decimos de prueba. O sea, esos números no tendrán, pero aún así les daré una dedicatoria especial por haber salido y participado. Posteriormente ya vienen los buenos, que serán tres números que serán los ganadores. El primero que saque tendrá el número o la tarjeta de 50, el segundo tendrá la tarjeta de 100 y el último tendrá la tarjeta de 150. Y pues eso sería todo, espero que les pueda gustar. Recuerden, dejen su comentario opinando cualquier cosa, solo, bueno, solo darle una persona, no darle el número de comentario. Y si noto que la cuenta es falsa o hay multicuenta, lo siento, pero se despide esto y no habrás ganado nada. O sea, sí regalaré la tarjeta, pero no será a ti si haces una multicuenta. Los espero, dejen su comentario, la verdad, feliz navidad, espero que te la hayas pasado muy bien. Aunque no te guste la navidad, aunque tengas problemas con ello, aunque en tu familia no te las has pasado. Aún así, yo quiero decirte que me gustaría que tengas un buen día. Solo por ver mis videos eres alguien más especial para mí que una persona común. Yo me pondré a tu lado en una situación complicada, en una pelea, solo porque eres mi amigo. Porque yo considero a las personas que ven mis videos mis amigos, a lo mejor es un poco atrevido, pero así lo hago. No tengo muchos amigos, ya sé, pero así es la situación. Bueno, los veo, gracias por ver el video, gracias por seguir conmigo, feliz navidad. Espero que tengas también un buen año nuevo y nos vemos en el siguiente video, amigos. Los espero en el sorteo. Adiós, que les vaya bien.